Hola amigos, soy el gatito Tom y como veis hoy es Halloween, voy vestida de hada del infierno. Halloween es una fiesta que nos gusta mucho los gatitos, nos disfrazamos de muchos monstruos. Y mi padre se ha disfrazado el señor Tom, así que quiero enseñaros como va disfrazado mi padre. Ya sabéis que Halloween es una fiesta que gusta también mucho a los niños, ya que los niños salimos a las casas a pedir caramelos disfrazados de monstruos. Es increíble lo bien que lo pasamos en Halloween. Halloween es mi fiesta favorita, salgo todos los años a buscar caramelos, a pedir el aguinaldo y salgo vestido de monstruo como veis. Así que quiero deciros a todos los gatitos y niños que tengáis un feliz Halloween y que sea muy tenebroso. Fijaos en mi papá, va vestido de Drácula y está con su amigo Ben, el perro malvado, el que se tira muchos perros. ¡Oh! Drácula es el vampiro más tenebroso, vive en Transilvania y come sangre, se alimenta de la sangre humana. Fijaos como va mi padre vestido, parece el mismísimo Drácula gatito. Fijaos que bien va vestido, me encanta. Yo también quiero ser Drácula, yo también quiero ser Drácula, yo también quiero ser Drácula, quiero ser Drácula. Y yo también Floppy, que es un vestido guapísimo, yo también quiero disfrazarme de Drácula. Ojalá pueda disfrazarme de Drácula el año que viene, papá, quiero ser Drácula. Espero que os haya gustado mucho la historia de Halloween y mi disfraz de este año y sobre todo el disfraz de mi padre, que es mucho más guapo que el mío. El año que viene me disfrazaré también de Drácula y os lo enseñaré para que veáis, seré el vampiro más tenebroso gatuno. Y ahora es momento en el que los niños y los gatitos nos vamos a la cama. Esta noche tengo que salir a buscar caramelos, así que os mando un besito a todos y un feliz Halloween. ¡Gracias!